Bienvenidos Néfilos, en esta oportunidad les recomendaré dos películas, las cuales tienen argumentos increíbles y lo más importante, el desarrollo de la historia hace que crezca el interés para seguir verlas hasta el final. La primera película es TikTok, la esposa de un jugador de fútbol que disputa una final es secuestrada y es amenazado el jugador para que pierda dicha final, todo estará en manos de un detective para evitar todo este desastre. TikTok, es tu película de acción. Quang está hablando con su psiquiatra china, Yang, cuando la policía coreana les cae encima, lo arrestan por amenazar y secuestrar a la esposa de Lee, un delantero que está jugando en la final de la Copa Asiática Coreano China. Cuando lo interrogan, escuchan que Yang sí lo ayudó a plantar una bomba en alguna parte Al final, el detective Kang hace una apuesta con Wak respecto a la ubicación de las bombas La segunda película es Psicosinesis, pero lo tienes que buscar en Netflix con su nombre en inglés En pantalla va a aparecer cómo se escribe Psicosinesis en inglés Todavía no tengo la fluidez, pero esperen 5 años y hablo inglés espectacularmente Esperemos, espero seguir estando aquí dentro de 5 años Pero bueno, en esta oportunidad Psicosinesis trata de que una persona común y corriente Adquiere poderes sobrenaturales, lo cual le va a permitir acercarse a su hija Hija a quien abandonó cuando era niña Ahora la hija que ya es grande está luchando con una constructora para no ser desalojada Psicosinesis es la segunda película que te recomiendo Es la historia de un hombre común y corriente que adquiere poderes sin darse cuenta Consiste en mover cosas y poder volar Los utilizará para ayudar a su hija, así como a otras personas Aunque en el proceso, termina metiéndose en más problemas ¿Qué de seguro nos puede ayudar? Puedes abrir un restaurante, seguir yendo a la escuela No es necesario arriesgar a todas estas personas ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame en forma! ¡Suéltame en forma! ¡Suéltame en forma! ¡Suéltame en forma! El verdadero poder nació solo para ganar ¡Suéltame en forma! 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 Están fabulosas las películas, las cuales he visto. Por si acaso, todo lo que yo recomiendo lo he visto, ya sean películas, series, animes, posteriormente va a haber documentales también que voy a recomendar, también las he visto. Ahora, volviendo con mis recomendaciones, la primera es acción pura, TikTok, es así. La segunda, psicocinesis, que acá de esta saliendo traes su nombre, como lo debes buscar en inglés, es ciencia ficción drama. Con las dos películas la vas a pasar estupenda, para que la pases en familia, con tu pareja, con tu osito, tu osita, ahí se abracen y pasen un buen momento. Así que ya lo sabes, no olvides de suscribirte, dedito arriba, esto va a permitir que yo siga realizando más videos. Hasta la próxima, néfilos.